Y tan mal como me paga, tan tan como yo te quiero Y tan mal como me paga, olvidarte yo no puedo Siento que me viajaba y mi mano tiene remedio A mi manera, mi vida quiero vivir A mi manera, mi manera, que por mucho que me quieras Nadie morirá por mí El día que yo me muera Olly, Olly ¡Gracias! 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 Gracias.